¡Hasta 태zco! ¡Ya te siento! ¡Ah!... ¡Sí, gracias! ...que han ido pasando, ¿sabes? Porque en mi cabeza es como que no tiene mucho sentido. La gran mayoría de problemas. Que yo daré... Es que claro, mi problema viene que yo al grupo como tal lo conozco desde hace muy poco, ¿sabes? Entonces, claro. La gran mayoría de problemas que he podido ver en estos últimos meses, casi todos, en mi cabeza ha sido como... ¿Y qué? ¿Sabes? Porque digo... No se solucionaría tan fácil como simplemente parar a... ¿Qué cojones? A la persona con la que tienes el problema. Y decirle... Me molesta... Es que el 90% de los problemas que he podido ver se solucionaban así. Por acá. ¡No entiendo! ¡No muermo bien! ¡Voy a arrancar la piel! ¡Voy a sangrar! ¡ mango! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola! Nunca han tenido demasiado lío. O sea, han tenido tantos que no saben exactamente cómo sobrellevarlos, ¿sabes? Si ahora hay menos, no sé cómo era antes el grupo. O a qué nivel eran antes, al menos. ¡Hola! Ah, por culo. ¿Quién queda? Creo que ya está. Vale. Vale, sí, sí, sí. ¡Volved con el Señor! ¿Ha muerto de miedo o de otra causa? Ha cumplido su propia profecía y la naturaleza se ha vengado. Son divagaciones de un loco. Pues sí. Pero admito que estaba atormentado por los animales. ¿Tendrá algo que ver con el Señor de las Bestias que conocí en Essex? Sí que llega lejos. Pues sí. Una... Porque eso... Eso concretamente que me has dicho sí que es una subnormalidad muy tocha. Aunque esa es la más normal de todas. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No deberían verme en esta zona. En el sentido de que suele pasar muchas veces. ¿Vas a pagar por tus pecados? Sí. Bueno, a ver. Joder. ¿Por qué me ha hablado un lince? Creo que no saben nadar. Así que venga. Seguirme ahora. Ah... Eso pensaba yo. Es que sí. Que nadan más rápido que yo incluso. Imagino. No sé, es claro. Pero supuestamente... A ver, vamos a leer. Investigo el campamento de las Salinas de Maldon en la costa oriental de Essex. Investigo el campamento de las Salinas de Maldon en la costa oriental de Essex. Investigo el campamento de las Salinas de Maldon en la costa oriental de Essex. No, no, no. Depende de cómo incluso de mala persona o mala amiga. Depende del contexto. Esto va a doler. Vale, ¿dónde se supone que estás? Vamos a por esta persona. Vamos a por esta persona. Pero muy, muy férreo. No soy el mejor para hablar. O sea, tengo una distinción muy fuerte entre colega y amigo. Vale. 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 Me voy a curar un poco que me rompí las patas. ¿Cuál es la distinción? La confianza ¿Qué le confiarías a una persona? Ya a muy poca gente le confiaría nada Yo que sé, te pongo un ejemplo Te pongo un Te voy a poner varios ejemplos De si un amigo me hace X Deja de ser mi amigo Automáticamente, me da igual Que me pida perdón, me da igual Se convertiría en todo caso en un colega Pero ya dejaría de contarle nada El contar mis cosas Automáticamente fuera El que hable mal a mis espaldas Totalmente Fuera Que Que sepa que estoy mal por una pava Y se vaya con esa pava Fuera Yo que sé Que no cuenten conmigo ¿Sabes? Si supuestamente Seamos un Un amigo cercano Fuera Porque si Yo que sé Un amigo Un amigo es con el típico Que puedes salir en cualquier momento Y decir Oye, no estoy bien Y te escuche ¿Sabes? Ojo Te escuche Y se calle Que hable Cuando tenga que hablar Eso es un amigo Un colega es con el típico Que puede salir a A comer pipas en el parque O si te apetece Irte a un pub Irte a un pub Pero 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 Ya está Esos tales ocultos ¿Sigues sus órdenes? Yo no sigo órdenes Tan solo limpio Inglaterra Para asegurar la seguridad De mi pueblo ¿Las oyes? Excusas propias De una mente esclava Bueno, Por ejemplo, Por este tipo de cosas Es por lo que yo voy tan tranquilo ¿Sabes? ¿Sabes? Uff Porque A la hora de la verdad Yo no tengo ningún problema ¿No lo agrego? Hamsire No tengo ni puta idea Donde está Hamsire Por chester Por chester ¿Donde coño está por chester? Por, por, por Por, por Por Hamsire Por chester Por chester Por chester Por chester Por chester Por chester ¿Donde coño está por chester? Bueno Pупas och Doc Quiero We En Nos olan Por Ven O Y TORRE ROMANA AL NORTE DE NORWICH TORRE RUINAS ¿Será allí? Creo que si Vamos para allá Estaría guay TORRE ROMANA AL NORTE TORRE ROMANA AL NORTE TORRE ROMANA AL NORTE Corrón TORRE ROMANA ALOR A ver, yo en mi caso Es más bien porque Literalmente iba a hacer una Porque tenía pensado dos ¿Vale? Las de la votación La velita Va a ser en una En una supuesta Una supuesta Tercera guerra mundial Hola